No me va de madre No, 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 no No, no Bueno, ese no, 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 justo lo vi Se quedó re buida ahí ¿Por qué estamos pisando? Oh, no, shit, men, ¿y esta pistola acabo? ¿Me la meto por el orto? Si Dame una vueltita otra vez Seca 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 Correte todo, para allá Corre, corre, corre Casi me caigo, boludo Allá abajo Si, acá hay un avión, me lo tomo y volamos Ah, para, nosotros vamos ¿Quién es el que tiene que...? ¿Qué onda, chabón? Mirá lo que le tiré ¡Ah, tonto! ¡Correte, boludo! ¿Le di? ¡Alto escondite, boludo! ¿Y ahora? Dale el helicóptero que hecha las pelotas nada más, boludo Para que se caiga todo Esperá, activado, que se caiga todo Corre, corre ¿De qué haces el helicóptero, boludo? Acá vení, tototototot, vení Si Creo que están más... No hay nada, boludo Eh, ¿ustedes tienen sniper? Eh, no hay nada, boludo ¿Qué tienes? ¿Tienes sniper o no? Si Ah, está bien No, pero ahí no hay nada Abajo Subí Ven acá Uy, boludo, estoy remareando para esto ahí No hay nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío De acá Hay bicis, boludo, ahí Uy Hay bicis Hay cargarlas No Yo quiero la de corredor... ¿No hay naranja? Yo me muero, él no Yo me muero, no sé qué Me pongo un tiro a uno, creo No, no te guía, boludo No Tal es de accadid ¿Eh? No es la que se acabe 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 Y se cae Uy no Se cayó Dale, dale Kali que cae disparado Uy, casi Vamos rayo Vamos que esta es nuestra Eh, ahora si lo voy a cagar a tirotepo Dale Toto ¿Qué, ahora corremos de vuelta? No, nadamos Agarralo rápido, corre rápido Dale Toto, no hay tiempo Corre, 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 guarda con el avión Que ahora tiran el avión seguro ¿Hay un avión? Pero yo no lo veo eso, ¿Dónde esta? Ya la tira boludo, es que no piensa Ah, tenemos tiempo, la puta que lo cagio Si boludo, ¿Qué estas haciendo? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Hey, hijo de p****, Toto La concha de tu hermana Corre, corre, corre Voy a caer, boludo, no entiendo nada Yo quiero la investigador Hoy la llega, boludo, la concha ¿Qué.as que esta formando por ahí Uy, ese se me cae blockado, yo lo veo Uy, sitúa, sic Data ¿Toto? ¡Basta boludo! ¡Vamos! 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 Se tiene que tirar de acá. No se tira nada de acá. ¿Por qué no podemos disparar? ¡Porque se cae algo boludo! ¡Ay no! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Para! 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 ¡No! ¡No! ¡Mentira boludo! ¡No! ¡Porra! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! Toto aprovechó el bug. Bueno. Uno menos. Falta uno. Vení Toto. Acá están. Supuestamente. Dispara donde quiere. ¿Dónde está boludo? Se le transportó. ¡Buena! ¡Buena! No hay nada. No hay nada para tirar encima. No se. Pero el otro se calló. Así que yo no digo nada. ¡E! 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 ¡Dale! ¡Voy a checar a la tiro! ¡No! ¡Toto! ¿Qué es esto? ¡Nada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Y esos tanques! ¡Uy no! ¡Va a venir con un tanque ahí! ¡Toto corre! ¡Toto! ¡Que batila! Tengo 400 Tengo 400 Me voy No Quienes subir Ahí esta, me matalo Che, pero no hay cualquier cosa Porque, que onda Ahí es el rayo No La cosa es que no llegaran Ahí Ah Madre mía Uy dale, dale, dale Corre bolu, corre bolu Corre bolu, corre bolu Que cae, que cae, que cae Toto, que cae Cayó solamente un tubo Un tubo cayó bolu Cayó en el todo bolu 20 bolu, que un tubo Es el copio de la mierda que Corre totalmente, que se caigan todos los tubos Y ahora como paso por ahí, no, eso va a explotar Dispará el avión, dispará el avión Pará, eh, pará Toto Uy, se me cae un tubo en toda la cara Pasó Toto, bolu Es que se avión me va a explotar, bolu La mola, bolu Se cayó a la caída Abrión, abrión Abrión, abrión, abrión Es su cualquier cosa, un poco transparente, bolu Ahí esta ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ey, estamos con una guerra Tiene un noscop Te juro que tiene un noscop Noscop dice El hijo de puta Yo le he pedido un tiro a la cabeza Ah no, se la juego, eh Yo que vos, Cali, me pongo un tanque Hay tanque, hay tanque Va a girar a la derecha, tanque Eh, bolu Se me para la derecha, él se va para la izquierda Si yo voy para la izquierda, él se va para la casa Se la quiere bailar, demasiado requiere Se cayó el mal Ay, Dios Che, si ya agarro antes el tanque No llegas Andás si querés, pero te vas a caer El Deto es un fantasma Che, bolu, es inmortal El Deto es inmortal Cuidado los troncos Ay, Dios Como corre, bolu, me cago de risa Cuando se acerque, disparale con todo Leto, Leto, no lo hagas, Leto No el tanque, bolu Se me cagón, ah, es que no te la bancás Gil Ah, es que no me la bancás No te la bancás No te la bancás con la bazooka sola Ahora voy, ahora voy Con la bazooka A ti no te voy a matar Gil Disparale, disparale Matá a Koso Matá a Koso Uh ¿Puedes matar, bolu? Si, bolu No Esa es que estrategia, bolu ¿Qué pasa? Lo tengo controlado No, lo tengo controlado Claro, un helicóptero Pero eso me dispara igual Puta que no sabía eso, bolu Yo tampoco, lo vi lo hacía en el mapa No, 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 no Calia, que te cae, eh Está allá, bolu, atrás está el tuyo No sé, está en todo el lado, bolu Cali contra helicóptero, quién gana, bolu A ver Pero que suba, no lo veo, bolu No sé si te cae y te pasó plata Gracias a ver si no es todo lo que le dio Vale, que, 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 un termón, bolu No sé, me había regaltado Ahí está, bolu Uh, verga Uh Cagón, bolu, eso cagón, bolu Vale, tendrías que haberte dejado morir Porque me mataste antes Carre No sé. ¡Perminad, bolu No, 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 no! ¡Perminad, bolu No, no, no! ¡Gracias!